El tiempo que te quede libre Si es posible, dedícalo a mí Vamos a dedicar este rato, que estamos juntos, numerosos y juntos, a reflexionar y a profundizar en nuestras relaciones. El amor es una manera de estar, es una manera de estar en el mundo, una manera de ver el mundo. La respiración es uno de los mecanismos más importantes del organismo. La voz nos une, cantar el mismo sonido nos une. Aunque no nos lo creamos, elegimos las emociones que utilizamos en cada momento. El encuentro tiene un campo de posibilidades infinito. Y en ese espejo nos podemos ver, tenemos el gran regalo de que muchos aspectos nuestros que están en la sombra, que no somos capaces de ver, nuestra pareja nos los descubre. Y cuando tú cambies y tomas esa decisión, vas a ver como todo a tu alrededor se transforma. Todo va a cambiar, porque tú has cambiado. Porque mirad las alas que tenemos cada uno de nosotros y veremos que volamos de formas diferentes. Porque venimos con unas potencialidades y una fuerza. Aptitudes con P son aquellas características, habilidades, herramientas, que aparecen en nuestro corazón y que florecen, que germinan. Todo lo que yo reprocho, todo lo que yo critico, todo lo que me pone de los nervios, habla un poquito de mí. Porque el modelo que conozco aquí y ahí suele ser un modelo estupendo. De aquí para allá, siglo XXV. Y de aquí para abajo, ata puerca. Bueno, pues ese tiempo es un tiempo regular invertido, porque pasan los años y ya estamos en las generaciones en las que esos niños algunos ya se han hecho grandes. Y el niño con 18, con 20, con 30, ni toca el piano, ni habla chino, ni habla inglés, ni hace absolutamente nada. ¿Qué son los cinco ritmos? Es algo que nunca se puede terminar de contar. ¿Qué es la educación en la naturaleza? Aquella que siempre trabaja en el reconocimiento positivo, castigo negativo. Y en la educación nosotros trabajamos en reconocimiento negativo, castigo positivo. Entonces yo te invito a que confíes en que puedes cantar, en que puedes emitir, en que tu voz sirve. Lo que te sirva de lo que yo digo te vas a acordar toda la vida. Y de lo que no te acuerdes es que no era importante para ti. Yo os propongo una cosa. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que directa o indirectamente somos educadores. Y trabajamos para educar. Y es un regalo, y es un privilegio. Y hay que dar gracias, y hay que llenarse de alegría y sentirse orgullosísimos. Joder, tengo el mejor trabajo del mundo. Joder, tengo el mejor trabajo del mundo.